Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 11 Kenobi, nos enfrentamos a The Matrix Estos enemigos ocupaban el segundo lugar hace unos días en Master Y bueno, me potencié tranquilamente Nada más me tocaban dos peleas ahorita en la primera sección Porque pues el enemigo no puso nodo en el primer... O sea, en el primer nodo no puso el luchador Y bueno, nada más me tocaba darle a ese Thor Ragnarok Me potencié lo suficiente como para poder matar a ese chiquilín Porque pues no tenía yo misiones con Corvus Y pues estaba yo intentando conseguir a ver si corría con suerte Y corrí con suerte, me hizo bloqueo automático y nada más me hizo un golpe Entonces pude conseguir golpe certero con el Thor Ragnarok Y aparte, ya saben que una vez matándolo Iba a conseguir yo otra carga por la misión de los Vengadores Esa le da otra carga de Persistencia a Corvus Y bueno, iba a tener yo dos Pero por el momento nada más teníamos una Le tiré el segundo poder y listo, se murió No fue necesario usar el potenciador cósmico Se murió antes Y bueno, aquí ya nada más esperando que mis compañeros se movieran Porque a ellos les tocaban esos nodos Y bueno... Creo que se lo mató como en un minuto Menos de un minuto se lo mató a mi compañero Y bueno, me tocaba el Iron Man Infinity War Entonces estaba yo potenciado Originalmente me tocaba la araña Pero como todavía tenía que quitar el nodo de aquí Se iba a complicar más Entonces decidí darle yo mejor al Iron Man Infinity War Y pues no tenía que preocuparme para nada de las cargas de robustez Porque pues conseguí bloqueo, golpe certero En la primera pelea con el Thor Ragnarok Entonces pues valía pito si conseguía cuatro robustez o más Ahí quien sea que pasó No sé si fui yo o fue el juego Pero pues de repente dejó de poner defensa a mi luchador Y pues me golpeó Afortunadamente no terminó el combo y no perdí mucha vida Entonces ahí le tiré el segundo poder y se murió Ya con dos misiones el Corus ya saben que pega como un demonio Y pues ahora iba a tener ahora tres misiones Por haber matado a un luchador tecno Porque pues ya tengo la misión de Vengadores Y bueno, en esta ocasión me tocó en la sección 2 Darle a la Pantera Negra Civil War Y se me olvidó Sinceramente hasta me desconcentré un poco Tanto que no eludí poderes Porque me quedé desconcertado debido a la robustez Porque si se dan cuenta que hay los golpes críticos que doy Le hacía yo daño cero O sea, ningún daño le hacían mis golpes críticos Entonces me empecé a preocupar Tenía yo 30 cargas porque el Pantera Negra es un Vengador Pero estaba diciendo yo, ¿será que es un bug o algo? Pero al PP Bruto se le olvidó leer Que en ese nodo exclusivamente Cada vez que el enemigo carga de robustez Si tú le infliges un daño crítico El daño se reduce a cero Y por eso es que no le hacía yo daño Entonces ya una vez que leí ese nodo en otro grupo Me quedé así Ah, entonces fue por eso Entonces ya dije, ah bueno No hubo problema Y bueno, ya al día siguiente Hace unas cuantas horas Ya era hora de movernos Ahí se me olvidó que era el No Retreat Y entonces dejé que me Que me golpeara con el gancho Porque pues al final iba a perder menos vida Que lo que iba a perder con el La carga de generación Y bueno, ahí bloqueé los dos primeros golpes Al tercero lo aludí Y ahora sí, cargarle el segundo poder Tirárselo y listo Se murió Ese Blade no presentó ninguna dificultad Y ahora esperando a que mi compañero Bajara ese Aegon Porque a mí me tocaba bajar al Modok Y al Ebony Maw Y bueno Ahí mi compañero dio energía Se tardó bastante Porque mi compañero Monster Creo que estaba usando a la Trinidad de Blade Todavía sigue siendo muy buena Trinidad Si ustedes la tienen Sinceramente Úsenla Es muy buena la Trinidad Todavía Funciona muy bien en este nuevo mapa Y bueno Tratando de conseguir El máximo de cargas posible con Modok Ya saben que Modok como es un luchador muy largo Su segundo golpe no me alcanza a Quake Entonces cuando Quake elude Por ende Cuando lo atacan Puedo hacer la carga de nuevo Sin tener que eludir dos veces Entonces eso hace que Pueda hacer bastantes cargas Al inicio de la pelea Y vean Nada más Estamos yendo muy bien Estoy tratando de evitar Más que nada Que me bloquee Que yo bloquee Algún ataque del Modok Porque pues ustedes Ya lo han visto en otros videos Ya se los he explicado Que si tu bloqueas Algún ataque de un enemigo Estando tu arrinconado Hay muchas probabilidades Que el siguiente golpe que te haga Sea un gancho Y pues ya sabes que El gancho de Modok Es muy difícil de eludir Aún teniendo a Quake Entonces Estaba yo muy pendiente de eso Afortunadamente Pues no me hizo ningún gancho No tuve ningún problema Y pasamos a la siguiente pelea Que es el Evonimau No me curé Porque pues en realidad Tengo ventaja de clase Había Ah no Aquí todavía no había activado El potenciador Lo activé en las siguientes peleas Y si Pues Afortunadamente Este Este chavo Pues Desplegó con suicidas Entonces Sinceramente Nada más Una carga de conmoción Y se murió ya prácticamente Ya lo tenía 3% de vida Y Pues Duró que Menos de 30 segundos Esta pelea 25 segundos Y se murió el Evonimau Afortunadamente Pues Igual Y si no hubiese tenido suicidas Iba a morir Iba a tardar un poco más la pelea Pero Evonimau Es muy fácil Con Quake La verdad Y bueno Ahora me tocaba El subjefe De Medusa En este nodo Hay que tener mucho cuidado Porque entre más alto es tu combo Más daño recibes Entonces yo Sinceramente Yo juego De un modo pussy En este En esta pelea Sea luchador que sea Porque Un error Te puede costar Toda la vida Y te puede costar Hasta la muerte Entonces Yo trato de jugar Muy Muy pasivo Nada de que Ah Voy a interceptar O algo No Espero que me tire poder Y Afortunadamente No tenía que preocuparme Por las furias Con Medusa Porque pues ya tenía Yo el golpe certero Entonces Si Si ustedes pelean En este nodo Tenga mucho cuidado Porque Entre más alto es tu combo Más daño recibes A la hora Que te golpean Y pues Puede Puedes llegar a morir Aparte El nodo Ah no El nodo global Que nos pusieron En este grupo Fue El de Bulwark Fue Los luchadores Metálicos De hecho Si lo vieron Con el Iron Man Infinity War Que activó Indestructible Igual Creo que El Thor Ragnarok Lo activó En su momento Y bueno Tenemos en el nodo De regeneración Nos pusieron Ahorita Un Sabertooth Pero pues Quake es una De las mejores Luchadoras Que puedes usar Contra este nodo En especial Contra el diente De sable Porque pues Quake no necesita Dañar Ni golpear Al enemigo Para que Le ocasiones Mucho daño Entonces pues Si no golpeas Al Sabertooth Pues obviamente No se va a curar Porque ya saben Que la habilidad De Sabertooth Es en que Entre más Lo golpeas Por cada golpe Va activando Una carga De regeneración Que de hecho Creo que le hice Un gancho Ahorita Y no se murió Quedó en un por ciento Y van a ver Que activa su regeneración No se la puedo anular Con la conmoción Porque es una regeneración Pasiva Entonces Esa Ni la conmoción La quita Igual y se cura Y pues bueno Igual nada más fue una No tuve ningún problema Pensé que lo iba a matar Con el gancho Pero no se murió Y bueno Nada más Nos tomó un poco Más de tiempo Y bueno Aquí Pues tenía yo Afortunadamente Activo todavía El potenciador De regeneración Y pues No servía de nada Curarme Porque Pues contra Habbo El Corvus Tiende a perder Casi toda su vida Pero mientras Tú todavía Tengas gujas Con el Corvus Pues no No mueres Porque pues Esa es la habilidad De Corvus Eres inmortal Bueno Ahí estaba yo Tratando de que Él consiguiera Su segundo poder Porque pues Ya ven que Si el Habbo Tira la primera El primer poder Pues las cargas De plasma Se acumulan Muy rápido Hacia ti Desafortunadamente Luego Que lo terminé De golpear Iba a conseguir Su segundo poder Y tiró El primero Ni modo Y pues Recibí una carga De la detonación De plasma Y estaba A uno Nada más Para conseguir La segunda Detonación Y si Me hizo daño Ya estaba De 15% De vida Pero pues Ya tenía yo Cargado el segundo poder Se lo tiré Ya ni Ni espera Que me tirara El segundo poder Él Y se murió No No hubo ningún problema Y esa fue Mi participación En esta guerra Fueron Bastantillas Peleas Y Les tengo Una sorpresa Un Una Una mole De mi compañero El DJ Sergi Él Es del grupo 2 Pero esta vez No No le dimos Con un Omega Red Le dimos Con una Black Widow Y vea nada más Como se potenció Bien potenciado Porque Quería probarla Es creo que Primera vez Que lo intenta No tiene mucho Subió a rango 5 A su Black Widow Mi compañero El DJ Y este Y pues supongo Quería probarla Porque En el grupo 2 Tenemos a Un compañero Que usa A Aegon Pero En esta ocasión Decidieron Optar por Por el DJ Porque pues No tiene mucho Subió a su Black Widow Y pues Ya habíamos visto Vídeos De como la gente Se baja a la mole Con Black Widow Y vea nada más Los críticos Que está haciendo Son muy buenos La ventaja Igual De Black Widow Es que Pues Como anula Las habilidades Del enemigo Pues prácticamente La mole No activa Ni siquiera Cargas de roca Ni el escudo De protección No lo activa Para nada Entonces Se convierte Más que nada En una pelea normal Nada más Tienes que estar Pendiente Eso sí No lo anula Al 100% De hecho Ahí pudieron ver Que cargó Una carga de roca Pero pues De aquí a que cargue 15 Está muy cabrón La verdad Y más que Creo que al comienzo De la pelea Vi que llevó A su Quake Y creo que llevó A Nick Fury Nick Fury Por si la llega A regar Creo Es la sinergia Que tiene De hecho Es un muñequito Que se ve Para eludir Es por si Interceptas Y te golpea El luchador Luda automáticamente Entonces tienes Tres cargas Tres intentos De que puedas Cagarla Y no te pasa nada Y pues sí Y la sinergia De Quake Le incrementa Las habilidades A Black Widow Hasta un 100% Aunque pues igual Sigue activando La mole En cierto punto Sus habilidades Porque De por si Ya vieron que La Black Widow Antes Si llegaba al 100% Pero Con el tiempo Caban la fue nerfeando Y La bajó Hasta un punto De 70% Nada más Que anula Las habilidades Del enemigo Y Cuando pelea Con luchadores científicos Aumenta 15% Entonces Eso sería Un 85% Más 15% Que le da La sinergia De Quake Llega al 100% Y pues bueno Se mató A la mole En 104 golpes Y Uff Que hermosa pelea Casi muere Por las suicidas Pero Pues Le fue bien Y pues Felicidades A mi alianza De nuevo Le ganamos A otros Oponentes Que nos tocaron Seguimos invictos 7 guerras Uff Se está cerrando Ya casi La temporada Tenemos muy Muy buenas Noticias Tantas Que Hemos checado Los leaderboards Por ahora Y ya está confirmado Efectivamente Creo 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 Que ya Tengo 89 veces MVP O esta fue La 90 No creo Que esta fue La número 89 Estamos a 11 Nada más Para llegar A las 100 A las 100 guerras Que he quedado En MVP Desde que Pues comenzó Que agregó Esa Esa opción El El Kabam Y felicidades Igual Al Raph Y al Kraken Un compañero Latino Que también Está con nosotros En Kenobi Y bueno Felicidades Igual A los enemigos Lo hicieron bien Pero pues Ni modo Solamente puede Ganar una alianza Lo hicimos mejor Cometimos Menos errores Y pues Bueno amigos Si les gustó El video Ya saben Que pueden Dejar su like Se pueden Suscribir Si no se han Suscrito Activen La campanita Y pues Que más Directo Directo Yo creo Que la próxima Semana Ya se viene Para continuar Con el acto 6.2 La primera mitad Del capítulo De Kingpin Entonces Estén pendientes Si no les avisa Youtube Pues estén pendientes Del canal Estamos Pues ya saben Que en temporada De guerra Siempre estamos Activos Y bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Bye